Este es un experimento, este es un experimento. Esto es experimento, sí. Échalo al medio, échalo al medio. A ver si cae promete, tenemos rápido a cogerlo. Ahí lo he hecho yo. Eso flota, ¿no? Es peligro, eh. A ver, lo vas a empezar. A ver qué hace, a ver qué hace. Sí. Sí. Por esta van a tener que necesitar, ¿no? Sí, porque vas a quedar mal a probar, díos. A ver, lo he hecho. Ay, madre. Nosotros no hemos de bajar. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.